El tiempo ha sido algo muy importante para el ser humano, el cual trata de fabricar máquinas precisas para evitar que lleguemos tarde a donde tengamos que ir. Pero hasta el momento, ningún reloj podrá ser más exacto que el fabricado por un equipo de científicos en Francia. Esta máquina ha sido dada a conocer como el reloj más preciso del mundo, ya que para que pueda atrasarse un segundo, tendrán que pasar nada más y nada menos que 52 millones de años. Tradicionalmente tenemos la imagen del hacker que está buscando tener un reconocimiento, ser el que tiene la mejor imagen, el que sabe lo último de cualquier sistema operativo y aplicación. Desafortunadamente, los últimos seis meses la tendencia está cambiando dramáticamente. Ya no están buscando reconocimiento, están buscando un beneficio económico. Y cada vez más las redes utilizadas, estas redes de bots que son generadas por estos hackers, están enfocadas a obtener un fin económico y al mismo tiempo verse beneficiados por una situación de este tipo. Ya estamos viendo la pérdida del código de hacker y nos estamos encontrando ante un delito común de robo económico. Los teléfonos celulares se están convirtiendo en verdaderas herramientas de la vida diaria. Con ellos podemos comunicarnos, llevar música, fotografías, bueno, todo. Y muy pronto posiblemente ya no tengamos que ir al banco o cargar dinero, pues varias empresas de tecnología ya trabajan en sistemas para que ocupemos los celulares como tarjetas de crédito e incluso poder pagar el teléfono o el cable desde estos equipos. Por lo que muy pronto salir a la calle sin celular, realmente será un grave problema. Recuerden que nos importa muchísimo todo lo que piensen, así que no dejen de enviarnos todos sus comentarios, bajarnos a su computadora, a su celular, compartirnos con todo mundo. Nos estamos viendo. Adiós.